Amigas, amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Soy Carlos. Miren, les traigo un video que como siempre está espectacular y les va a encantar. Es el turno de Hot Wheels Boulevard y miren, nos vamos a ir con el auto 91, que es uno de los más buscados de este set. Miren, es un Liberty Walk LV Super Silhouette Nissan Silvia S15. Bueno, ya sabemos, metal en metal, Real Riders. Aquí les dejo la tarjeta para que la puedan ver a detalle. Miren, se ve ahí una cafetería detrás. Se fijan. Y bueno, pues en el auto se puede ver el patrocinador. Y ahí está el frente, miren. El color blanco con estos detalles. El color amarillo. Y aquí, bueno, pues también vemos los patrocinadores. El número 23. Miren, ahí está un poquito de su tolo. Y aquí está la parte de atrás de este Nissan Silvia, que es el número 91. Hot Wheels Premium. Hot Wheels Boulevard. Vámonos en orden. Miren, es esta MBK Van. MBK Van. Y podemos ver que los patrocinadores son las llantas Yokohama y Advan. Miren, tiene bonito rines aquí. Aquí le vemos el frente. Aquí viene el detalle de los lados. Y ahí atrás con su placa y el patrocinio de Yokohama. Ahí está un poquito de... Información del casting. Miren, información del casting también de este que no se los puse. Ahí está. Bueno, ese fue el 92. Nos vamos con el 93. De muy bonito color. Miren, este Porsche o Porsche 718 Caimán GT4. De la línea Caimán, pues, este es uno de los más carrerosos. Miren, de bonito azul. Y podemos ver que... El detalle de la tarjeta se repite en todos los vehículos. Es esta cafetería. Así es muy el estilo norteamericano. Se ven algunos autos clásicos atrás. Pero bueno, es el turno de este Porsche. O Porsche 718 Caimán GT4. Miren. Ahí está la tarjeta. Y el vehículo a detalle, miren. Rines negros. Y bueno, ya sabemos que estos vehículos premium vienen... Vienen bien detallados de su frente. Miren, ahí está un poco de... De la parte de arriba con interiores negros, su alerón. Y ahí se ve el emblema de GT4. Número 93. De esta línea Hard Wheels Boulevard Premium. Miren, definitivamente es el más buscado del set. El más buscado del set. Y no es para menos. Es un Nissan Skyline RSKDR30. De color negro. Así, miren. Bien clásico. Con placas de California. Bueno, asimilan las placas de California. Dice Hard Wheels. Miren. Ahí está. Vamos a verle su frente. Oigan, recuerden que en Artender99 en Instagram, ahí... Los tengo a detalle dando vuelta... Ahí en la plataforma. Muchos de estos vehículos... Miren, se le dio un detalle ahí en la puerta, eh. Siempre hay que fijarse bien al escogerlos. Esta es la parte de arriba. Ahí, miren, una vez más. Los rines. Y acá la parte de atrás. Miren, también un poco del... Casting. La información de este Porsche. Bueno, terminemos el set. Es el número 95. Y es un 66 Chevrolet Corvette Jenko Stinger. Bueno, pues ahí está. Miren, este trae patrocinio de Golf. Como pueden ver ahí en... En los focos dice Golf. Número 66. Cofre azul. La línea que se extiende hasta la... Hasta la cajuela. Miren, ahí se puede ver también el patrocinio de Golf. Y aquí está la parte... De atrás. De atrás. ¿Qué les parece? Así es como terminamos este set de los más recientes. De Hackwheels Boulevard. Oigan, que si les tengo un extra, un pilón. Sí, miren. Pues la van... La verdad es que no me aguanté. Y sí, compré una extra para sacarla del... Del empaque. Y aquí está, miren. Miren. Si no se han suscrito, háganlo ahora. Y miren, el doble pilón. Lo encontré en un Walmart aquí. Aquí en Texas. Y bueno, pues ya sabemos que es el... El Treasure Hunt. Una 2020 RAM 1500 Rebel. ¿Cómo la ven? ¿Quieren verla fuera del paquete? Artender 99 en Instagram. Ahí se las voy a tener. Para poderla... Disfrutar... A detalle. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Si no se han suscrito, háganlo ahora. Soy Carlos. Y nos encontramos... En el próximo video. Gracias.